Estamos cooperando con la justicia, estamos bien, gracias a Jehová, esperamos que ya en los próximos días todas las aguas vuelvan a su lugar. El pasado jueves, mediante una breve nota de prensa, la Procuraduría General de la República se vio obligada a confirmar el arresto del comunicador Pablo Timoteo Ross Gómez, acusado de abuso sexual contra una menor. La irresponsabilidad de muchos medios digitales y comentaristas, identificando quién había puesto la querella e incluso dando el nombre de la adolescente con fotografía y todo, hicieron que pusieran a la menor en situación difícil, violentando así la ley de protección al menor. De hecho, además, se publicaron también las páginas de la solicitud de medida de coerción presentada por parte de la Fiscalía. Pero, ¿quién es Pablo Timoteo Ross Gómez? Este mercadólogo de profesión es especialista en lanzamientos de productos, conocido por crear polémicas con sus comentarios. Nació en San Pedro de Macorís en 1967. En sus inicios, en los medios de comunicación, trabajó en diferentes estaciones radiales, entrando en 1991 al matutino de Teoveras como comentarista. Después de salir del espacio de Teoveras, Pablo realizó un programa hablando en la cadena por CDN La Radio, estación donde más adelante fue gerente de producción y se dice que fue cancelado precisamente por haber acosado a varias mujeres de esa estación. Además, fue comentarista del gobierno de la mañana y con el paso de los años crea el interactivo de 3 a 5 por Sol. Actualmente es colaborador del programa Telenoche con José La Luz. Pablo Ross también es activista político. Fue uno de los fundadores de la Fuerza Nacional Progresista y ahora miembro del Partido de la Liberación Dominicana. La acusación presentada por el Ministerio Público, encabezada por la fiscal Melba Carolina Pereira Hernández, para solicitar medidas de coerción, señala que desde el año 2014, Pablo Ross ha estado cometiendo incesto en perjuicio de su hijastra desde que la misma tenía alrededor de 12 años. Expresa que Ross aprovechó en varias ocasiones, a través de los años, momentos en que se encontraba a solas con la hora adolescente para besarle los pies, por encima de la ropa le acariciaba los senos y la vagina, le entraban las manos por debajo de la ropa y le acariciaba las nalgas, le besaba el cuello, le decía también que se había masturbado varias veces por ella y que envidiaba a su novio, porque tenía lo que él no podía tener. Además, le decía que su madre no podría enterarse de lo que sucedía. Sí puedo asegurarles a ustedes que viendo el expediente, realmente los medios de prueba que ha aportado el Ministerio Público son bastante débiles. Nosotros en su oportunidad destruiremos todas y cada una de esas pruebas que ha presentado el Ministerio Público. Aunque este abogado señala que tanto el certificado médico como la prueba psicológica realizada a la menor por parte de Inasif no son pruebas suficientes por parte del Ministerio Público para demostrar un abuso sexual, dejó una cuestionante en el aire. Se dice incluso en esas pruebas aportadas por esas instituciones que tienen fe pública que sencillamente ha habido un acercamiento, quizás pudiese denominarse como inapropiado en una sola ocasión en las últimas dos semanas. Estos acercamientos inapropiados, entre comillas, según establece el abogado, pareciera que es una forma de la personalidad de Pablo Ross, ya que hemos recibido muchas denuncias de periodistas empleadas allegados a los medios de comunicación que manifiestan que de una u otra forma recibieron acoso sexual por parte de Pablo Ross. La comunicadora Carol Fiordaliza Pérez, quien reveló que hace tres años fue acosada por Ross cuando a ella se le acercó para participar en su programa, ya que sentía que faltaba una voz femenina en la producción, comenta que cuando fue citada por él al canal, este se comportó de una manera grosera, diciendo toda clase de vulgaridades, haciéndola sentir de un modo en el que nunca se había sentido en su vida. Se fue como calentando la cosa y pasó algo que fue lo que me dejó como en shock, que ahí yo me tuve que ir, que fue que me agarró un seno. Entonces yo, yo quedé en shock, yo no supe qué hacer, con toda mi experiencia y mi carácter que todo el mundo sabe que tengo y que tengo que poner en su lugar, yo no supe qué hacer, yo quedé en shock y yo me fui, literalmente, me fui de ese espacio y lo dejé hablando solo. Después él siguió hablándome por el WhatsApp, no sé, me acuerdo por cuál red fue, y yo le dije, mira, yo creo que tú estás como equivocado, yo soy una señora primero y las personas no actúan así, a las mujeres se respetan. Si dar un testimonio personal puede aportarle. Otra denuncia que se ha hecho pública es la de la comunicadora Milagros Veras, que narra que aunque no fue físicamente agredida por Pablo Ross, cuando ambos trabajaban en CDN fue objeto de abusos verbales y psicológicos. Saliendo del programa me invitó a comprar unos CDs, yo le dije, bueno, no tenía razón para ir, no tenía motivación para ir, pero dije, bueno, me queda de camino, no tengo tampoco como una justificación lógica de decir que no. Y bueno, accedí, cuando esos CDN estaban en Unicentro Plaza, pero cuando vamos al parqueo su sorpresa fue que yo tenía vehículo, yo iba en mi vehículo, entonces él sorpresivamente se echó para atrás y dijo que así no tenía sentido, no tiene sentido, entonces, bueno, no, piedra, vete. Entonces yo entendí que lo que él quería no era que yo le acompañara a comprar los CDs, sino llevarme en su vehículo. Desde ese momento fue sentenciada sin saberlo, ya que Ross logró que la sacaran de la sección del programa y en una reunión posterior a su salida, nuevamente le agredió verbalmente de una manera tal que para una joven comunicadora recibir esta embestida de agresión psicológica y verbal no le fue fácil manejarlo, lo que logró afectar por un tiempo su confianza en sí misma. Pero cuando me llevó a su oficina, entonces prácticamente me insultó, me hizo referencias a mis partes íntimas, a mí me mencionó mis pechos, mira, a mí no me importan tus pechos, no me importan tus piernas, eso no venía al caso, si tomamos en cuenta que estábamos hablando de trabajo. Otra periodista también conocida en el ambiente que trabajó con él, relata cómo traspasó los límites de la afabilidad para convertirse en un agresor. Su relato coincide con lo vivido por Milagro Veras y la manía que tiene de invitar a las mujeres a subirse a su vehículo. Como periodistas trabajábamos juntos y estábamos haciendo grabaciones y durante las grabaciones yo notaba que él me abrazaba con mucha confianza, me daba besos en la cabeza y yo decía que por qué él se me pega tanto. Después de la grabación yo me sentía muy, pero muy incómoda y de alguna manera él me dijo que vayamos al carro para concluyamos lo que no terminamos de la grabación. Yo me encontré ese extraño, pero fui y cuando yo le dije no, que yo no me siento cómoda y entonces yo salí y él como que se incomodó más. Y él me dijo como que no, que hablamos después, como que él subió de tono. Para evitar una discusión y que Ross apelara a su lenguaje manipulador, decidió escribirle un email quejándose por su comportamiento, en el que se puede leer lo siguiente. Como mujer, aunque no estuviera casada, siempre trato de que en mis relaciones personales y de negocios exista un trato de afabilidad, pero que no se rebase los límites de acercamiento corporal. Me refiero a que no me gusta que me besen, ni menos en la cabeza. No me gusta que me abrace, y mucho menos con tanta frecuencia. Es de suma importancia para mí que miras tus comentarios con relación a mi intimidad y más con mi pareja. No me gusta entablar conversaciones dentro de ningún vehículo, a menos que sea con mi esposo. Un común denominador entre estas mujeres que han sido acosadas por Pablo Ross es que decía que si contaban algo de lo que él hacía, nadie les iba a creer. Y ciertamente, era difícil creer, aunque en medios de comunicación todo el mundo conocía de la situación enfermiza en la que se encontraba Pablo Ross, pero en público general no. Pero cuando uno ve un comentario de solidaridad, como el que hizo hacia el exdirector del Consejo Nacional de Frontera, Tony Santana Cuevas, acusado en mayo de este año de presunta violación sexual a su hijastra, la contradicción es impresionante. Una noticia como esa, uno no quisiera tenerla también de una hija nuestra o de un hijo nuestro, que se ha acusado en el seno de un hogar donde se supone habrá la protección para ese menor. Realmente impacta oír a Pablo Ross decir que no le gustaría que pasara en su familia algo que según la denuncia ya estaba pasando, y que presuntamente él mismo la estaba cometiendo. Otro comentario que sorprende lo hizo el 30 de marzo del 2012, según esta información publicada en varios digitales, en uno de ellos por José Peguero. Pablo Ross se atrevió a decir en el programa del gobierno de la mañana que el 75% de las mujeres disfrutan físicamente las violaciones sexuales, aunque luego moralmente la condenen frente a la sociedad, asegurando que son datos de investigación científica comprobados. ¡Qué barbaridad! La acusación de la Fiscalía basada en el artículo 332-1 y 332-2 del Código Penal establece como incesto todo acto de naturaleza sexual realizado por un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento en la persona de un niño, niña o adolescente con el cual estuviera ligado por lazos de parantesco natural, legítimo o adoptivo hasta el cuarto grado o por los lazos de afinidad hasta el tercer grado. El incesto es una modalidad de las agresiones sexuales, lo único es que el incesto en la forma en que está tipificado en el Código Penal se da ese acto de naturaleza sexual de un adulto padre vinculado hacia un menor de edad, un niño o niña o adolescente. Si Pablo Ross es hallado culpable, la condena por este caso sería de 3 a 5 años. Pero, ¿cuál sería la personalidad de un abusador? ¿Corresponde a la de Pablo Ross en ella? ¿Cómo saber si tenemos a un acosador en nuestro trabajo o en nuestra familia? Pero generalmente un acosador es narcisista. Quiere decir que él se siente indispensable, que él se siente muy importante porque tiene una carencia emocional y la enmascara con esos síndromes de grandeza. Casi siempre se siente que hace falta, se siente poderoso, se siente que el otro lo envidia. Generalmente se maneja muy bien, tiene conversaciones inteligentes, convence mucho a la gente porque es intelectual. En lo que coinciden las víctimas que han rendido testimonio en este caso y las que no se atrevieron a decirlo y los expertos en el tema es que la necesidad de que la sociedad dominicana condene con mayor firmeza el acoso y el abuso sexual es que se rompa con la espiral del silencio que lleva a las víctimas a callar por temor a ser señaladas o a que no les crea por simples prejuicios y ya basta de tener miedo. Cero tolerancia al abuso sexual.